No me cambio de chaqueta, primo, muero con mi equipo Me destripo en cada pensamiento con todo lo que grito No quiero asumir nada, que yo sigo siendo un niño Al que le gusta lo prohibido, lo probó y le gustó Me siento cómodo repitiendo el error Somos errores desde la cuna hasta el fin Ni me creo el mejor, ni me creo tropeón Ni pienso colaborar con su mundo de regalí Ni datos ni estadísticas Yo veo personas cada día más quemadas por algo que no funciona Pero siguen la masa presa de la individualidad Matándose, pisándose pa' ser solo uno más No tengo lo que quiero tener Tengo lo que nunca quise pero siempre pude hacer Circunstancias que guían nuestro camino Cicatrices de todo lo que he vivido ¿Qué sabréis de mí, primo? ¿Qué sabréis de mí? Si no sé ni lo que quiero, ni sé a dónde ir Si me paso media vida pensando en lo que hacer Yo estoy menos loco que mañana pero más que ayer ¿Qué sabréis de mí, primo? ¿Qué sabréis de mí? Si no sé ni lo que quiero, ni sé a dónde ir Si me paso media vida pensando en lo que hacer Yo estoy menos loco que mañana pero más que ayer Creo en el alumno que supera al maestro Creo en la reforma de lo que ya estaba impuesto No creo en cuentos, primo, creo en realidades Creo en los ojos que a veces gritan verdades Lucho como un partisano por su familia hasta el fin Muero por quien lo merece aunque eso implique sufrir Tengo un mundo interior, primo, que no me merezco Ni que merece ser dado, ellos me cago en mis Tengo lo que tengo porque es lo que merezco Siempre me la juego al dos de corazones Y echo el resto, luego acabo desnutrido Y en los huesos Hay abuelica mía, cuídame de mis excesos ¿Qué sabréis de mí, primo? ¿Qué sabréis de mí? Si no sé ni lo que quiero, ni sé a dónde ir Si me paso media vida pensando en lo que hacer Yo estoy menos loco que mañana, pero más que ayer ¿Qué sabréis de mí, primo? ¿Qué sabréis de mí? Si no sé ni lo que quiero, ni sé a dónde ir Si me paso media vida pensando en lo que hacer Ya estoy menos loco que mañana, pero más que ayer Ya estoy menos loco que mañana, pero más que ayer Pero más que ayer Cerrando etapas Toxicomo Toxicomo Toxicomo